Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy David, espero que les estén pasando super genial hoy en ese gran día chicos Gente nos encontramos en un nuevo video informativo super interesante acerca de Free Fire Y bueno gente las novedades del día de hoy están bastante buenas, bastante interesantes Pero bueno primero que nada para aquellas personas que se quieran unir a mi clan gente, el único clan oficial de este canal Pues bueno tienen el ID en pantalla 200 499 4809 Los requisitos es simplemente ya estar al menos en diamante 1k de mínimo en 1.50 Y se les dará lapso de 2 semanas para colocarse el inicial oficial del clan Para aquellos que les interese unirse a mi clan, pues bueno se está reclutando gente Y bueno pues nada más gente vamos a empezar con la información del día de hoy Y bueno en esta región está saliendo la pistola de plasma y el mp5 mediante evento web Que vendría siendo, bueno en esta otra región también salieron ambos no Y bueno vendría siendo en este evento web, vean aquí sale y bueno pues ya sabemos la temática Te la puedes sacar a los 9 diamantes o más caro Pero bueno a lo que voy es que la pistola de plasma no llegó a nuestra región en esta semana Solo llegó el mp5 mediante la royal de armas Y bueno probablemente la estén metiendo en esta siguiente agenda semanal que sale el día de mañana martes Ahorita que estoy grabando esto es lunes Pero bueno pues nada más para que tengan eso en cuenta Y bueno gente también pues este skin que con nosotros salió en royal de diamante En las, bueno en esta región, en varias regiones salió de distinta manera Pero hablando específicamente de esta región salió de esta manera Y ahorita mismo estamos viendo el banner que bueno muy bonito la verdad está bonito Y ahí está ¿no? Pues bueno así es como funciona una temática muy estafadora Mucha gente le dijo de muchas cosas a este skin, cosas negativas No las digo porque pues si son algo groseras y hay gente que se puede ofender Porque pues bueno pues nada más y bueno pues ahí está Y bueno a lo que voy es que la skin femenina también lo más probable es que llegue Mediante la agenda semanal del día de mañana En algunos días de la agenda semanal Pues va a salir mediante lo más probable un evento web No creo que la regalen la verdad Pero bueno de igual manera se le brindará cobertura Y bueno también les quiero destacar es que están saliendo los puños de fuego Como vieron ahorita en la imagen Y bueno ya están regresando a esa región Y sería ya una segunda región que regresan estos puños En menos de un mes ¿eh? Porque apenas como hace menos de como un mes y medio Que salieron los puños que empezaron a salir Pues bueno ya están regresando a varias regiones Entonces a la nuestra a lo mejor tarda un poco Pero no va a tardar tanto O sea por el nivel de toxicidad que hay No llegan ahorita mismo Tardan un poco más que las demás regiones Pero bueno para aquellas personas que no lo hayan podido conseguir en su debido tiempo Pues van a volver Pero bueno pues ahí está la información Y bueno les voy a mostrar algunas skins de armas Y ahí está Y empezó que bueno ya se habían filtrado Ya las había mostrado pero en la base de datas de juego Y bueno ya han salido en mejor calidad De como es que se verían en el juego Estamos viendo la M4 Que bueno pues es un diseño bastante bastante normal Tenemos ahora el SKS Que esa se ve apreciable La M4 no sé como vaya a salir Se había indicado que será una caja para todas ¿eh? Pero ese M4 se me hace que saldrá en otra cosa ¿ok? Pero bueno pues ahí está la SKS Bastante... Pues se ve bien Vemos la MP5 También está apreciable Tiene buen diseño Bueno hablando del diseño del color Porque pues no tiene un cambio de diseño tal cual Pero en sí creo que está bonito El lanzapapas también lo tenemos Pues de no es color azul Pues está más o menos ¿no? Tampoco es como que la gran cosa O sea no cambia de forma ninguna arma Pero creo que los colores están algo apreciables ¿no? No se ven mal No se ven horrible Creo que se ve... Pues bueno se ve bien Y bueno gente vamos a la siguiente novedad Y bueno ya se filtró la agenda semanal No es tal cual O sea los moderadores siempre cada día lunes Filtran lo que vendrá en la agenda semanal en Brasil Y bueno tenemos esta gente Que bueno vienen siendo las camisetas del mundial El paquete del doctor Evento de recarga Pase elite Evento web Recarga de maquillaje de Brasil Que ya va a llegar Y el canje de cubo mágico Ese es el resumen de toda la agenda semanal Así tal cual no va a venir a nuestra región Pero algunas cosas siempre llegan Algunas pocas cosas Si no es que muchas Entonces pues tengan en cuenta eso Yo lo que pienso que va a venir para nosotros Es el fácil El canje del cubo mágico Ese casi siempre es Un día antes O un día después De que se actualiza Después de que ya se actualiza en Brasil O viceversa En nuestra región Pero bueno pues ahí está Y bueno gente También se ha revelado De que el plaga fantasma Va a regresar Y bueno les voy a mostrar el traje Rápidamente Y bueno ahí está Y bueno un suscriptor Un crack Un capo Una máquina Es un moderador Del canal Pues me preguntó Que si este skin Iba a regresar Y a eso fue hace como un mes Y le dije que si Y recientemente me preguntó Que cuando Porque yo les dije Que este skin va a regresar No es exclusiva Pero bueno por el momento No había información Pues concreta Para decirles Va a regresar pronto Pues bueno Morfeo comunicó Hace apenas como un par de horas De que esta skin Va a regresar En esta semana En nuestra región A lo mejor no llega En esta semana A lo mejor si Si no es que llega Hasta la otra Pero llegará En octubre Yo les dije Lo más probable Es que llegue en octubre Y bueno ya casi es octubre Si sale mañana Pues bueno Por poquito Por poquito Y latinaba en octubre Pero dudo que salga En esta siguiente agenda semanal Yo digo que hay que esperar Un poco más Pero en el mes de octubre Estoy segurísimo Que llegará a la TAM Pero bueno pues Ahí está la información Y bueno También algunas cosas Que se comunicaron Es sobre el emote De la casa de papel Que llegaron muchas cosas Pero bueno Una de las cosas Que no llegaron Fue este emote Y bueno La pregunta era Desde la semana pasada Que Garena ¿Por qué no lo metió? Si bueno La colaboración en sí Ya terminó Ya está más que agotada Y bueno Comunicó Morfeo De que bueno Ya llegará En esta siguiente agenda semanal Mediante una caja especial Como la estuvimos La semana pasada Pero bueno pues Para aquellos que preguntaban Pues ahí está la información Y bueno gente Se me había olvidado El Plaga Fantasma ¿Cómo es que va a salir? También se comunicó Será mediante la temática De este evento Me había olvidado Decirles ¿Cómo podría venir? Se comunicó De que mediante De esta manera seria Ya sabemos Cómo funciona Con nueve diamantes Es la primer carta Y todo ya va siendo Más caro ¿No? Y bueno Pues nada más gente Y bueno Les voy a mostrar Algunos de los premios Que se indicaron De que van a venir En ese evento Y bueno Tendríamos las cajas especiales Del mundial Y aquí tenemos Algunas camisetas Del mundial ¿Ok? Y también tendríamos Este emote También vendría Como premios secundarios Y bueno También tendríamos Este para caídas Que en lo peculiar Está bastante Bastante bonito Pues también llegaría En ese evento También tendríamos Cajas de la MP40 Un gran relleno También tendríamos La skin de Bombero Por así decirlo Pues ahí está Bastante Bastante interesante También estaría incluida La mochila arácnida También estaría Incluida en el evento ¿Ok? Siempre estaría incluida En ese tipo de eventos ¿Ok? También la skin Del panda Electrocutado O relámpago Como le digan ustedes Pues también estaría Incluida Y bueno Y también el emote De flores del amor Son los premios Que estarían incluidos En ese evento web Y bueno Como premio principal Pues viene siendo El plaga fantasma Regresando A la primera región Que sería Brasil Porque no ha regresado A ninguna Sería la primera Y sería Brasil Pero bueno Y bueno Como vieron ahorita En la agenda semanal Llegaría un maquillaje De Brasil Gente Como les había indicado En los videos anteriores Pues bueno En México también hay Les había mostrado Estos maquillajes Aquí están viendo Una imagen Pues bueno Son todos los maquillajes Que llegarían A nuestra región ¿Ok? Bueno O en algunas Porque no van a negar Todas Me refiero a todas Las regiones ¿Ok? Y bueno Pues bastante bien Y bueno También se indicó De que llegaría Esta mochila A la tienda Que bueno Ya lleva rato Que estuvo Ahí está en nivel 3 En nivel 2 Y en nivel 1 Pues bastante bonito Y bueno También tendríamos Ese skin del rey Que se indicó De que ya llegaría En esta siguiente Agenda semanal Pues bastante bien Y también La skin femenina Que son ambas skins Que llegarán En esta siguiente Agenda semanal Pero bueno gente Estén pendientes El día de mañana Porque se publicaría La agenda semanal Más o menos A las 12.20pm Que acá siempre la publicó GTM 5 Pero bueno gente Pues esa sería Toda la información Que se tiene contemplada Hasta el día de hoy Para que te dan en cuenta Cada una de estas Novedades Y bueno gente Pues yo me retiro Espero les haya gustado Este video Informativo Búsquense de like Compártanlo Con sus amigos Y like para más Gracias por escuchar Yo soy David Bye Cuídense crack Se los quiero Demasiado Bye